Talón berlinés en la ninfa eco de José Luis Pizzi Tocs me the ball, I'm a really big hitter Big picture, I'm a straight killer Rising the song to the highest bidder Got juice, got gas, I'ma move fast New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last Yeah, it's a new me, never gonna look back Never gonna look back Cause damn, I was built the last We're going to start with the event of today, today it's called Salon Berlinés Live Salon, it's a podcast, it's going to be a podcast and now it's recording Violeta and it's also going to be a streaming in vivo What happens? Today we have two great figures of the world's literature that live here in Berlin, that are Argentine, one is written in German, the other is written in Spanish, they are translated Vamos a dar comienzo con Samantha Spieblin, que va a leer en español y luego va a leer, se lee la traducción, la va a leer Ingeborg Y luego va a leer María Cecilia Barbeta en alemán y ella misma va a leer la traducción en español Esto es un esfuerzo terrible que hacemos con Ingeborg y con todos ustedes, así que como la guita todavía no apareció Le vamos a pedir luego que nos donen lo que estimen prudente, y si son imprudentes mucho mejor, por supuesto Bueno, yo les quiero agradecer a María Cecilia y a Samantha que se hayan prestado esta convocatoria y que no nos alcanzó el salón adentro y por eso estamos aquí Así que no sé si querés traducir porque yo acabo de decir menos pagadas, pero bueno Gracias por ver el podcast Es werden auch noch einige kommen, die keinen Spanisch verstehen Sie sind höchstens verspätet Es ist eine, genau Also herzlich willkommen wieder einmal zum Salón Berlines, Live Salón Podcast Es ist sehr froh, dass so viele gekommen sind Sicherlich auch an unseren hervorragenden Stiftstellerin liegt Samantha Spieblin Wir sind sehr, sehr dankbar, dass Sie die Einladung angenommen haben, zu uns zu kommen heute Wir sind so viele, wir müssen nach draußen gehen und alle nicht zu kommen Ganz kurze Vorstellung Es ist interessant, beide sind in Argentinien geboren, ungefähr auch zur gleichen Zeit Sind zu verschiedenen Zeiten nach Deutschland gekommen Es ist ein BAD-Stipendium, Maria Cecilia Barretta, schon etwas mehr Seit 1996 kam sie nach Berlin und lebt seitdem hier Promovierte mit einer Arbeit über Patrick Süßkind, das Profin Und schreibt tatsächlich auch auf Deutsch Sie hat veröffentlicht zwei Romane Änderungsschneiderei 2008 und Nachtleuchten 2008 Sie war dabei bei Fischer erschienen und jetzt weiß ich, Nachtleuchten wurde auch auf Spanisch Argentinische Spanisch übersetzt, nicht von ihr Sie hat das Lektorat gemacht und er erscheint jetzt gegen Argentinien Sie hat mehrere Preise gewonnen Zuletzt den gewissen Preis für Anter Frau Anter, Schweblin, kam auch mit einem BAD-Stipendium nach Berlin Ist seitdem auch hier geblieben und schreibt aber weiterhin auf Spanisch Ihre ersten Erzählungen erschienen noch in Argentinien 2002 Nucleo de Disturbio, 2008 Pajaros en la Boca Ihre Erzählungen sind auch aufs Deutsch übersetzt worden Es gibt auf Deutsch die Wahrheit über die Zukunft Und sieben ihre Häuser Die Erzählbände Ihr Roman Distancia del Descate Auf Deutsch Das Gift Wurde auch bei Kürzen von Netze Und auch sie hat sehr befreit Ich bin sehr froh, dass Sie beide heute hier sind Wir bitten wieder um Spenden Beide Bücher sind auch erhältlich und erwerben Ok, hay libros a la venta de María Cecilia Y hay libros también de Samantha Así que después pueden preguntar por ellos Y serán adquiridos por quien nos quiera, por quien nos desea Entonces empezamos con Samantha ¿Te parece? Y yo me voy a acertar en este admisculo Que es fantástico Debo quedar super elegante Bueno y nos vas a leer El número 5 El número 5 Bueno, no se como va a salir esto No se si... Como es el tema de la voz Que va a ser acá Que va a ser muy curioso Que se llena de mocos Así que vamos a ver El cuento se llama Un hombre espiritual El día que cumplió 8 años Mi hermana Que no soportaba Que no soportaba Se tomó un saque En la casa entera De lavandina Abby tenía 3 años Primero sonrió Tal vez por el mismo acción Después arrojó la cara En un asustado Sin todo dolor Cuando mamá vio la casa vacía Colando de la mano de Abby Se puso tan blanca como ella Abby mi Dios Eso fue todo lo que dijo mamá Abby mi Dios Todavía tardó unos segundos más Sin ponerse en movimiento La sacudió por los hombros Pero Abby no respondió Le gritó Pero Abby tampoco respondió Corrió hasta el teléfono Y llamó a papá Y cuando volvió corriendo Abby seguía de pie Con la taza colgándole de la mano Mamá le sacó la taza Y la tiró la pileta Abrió la heladera Sacó la leche La sirvió en un vaso Se quedó mirando el vaso Luego a Abby Luego el vaso Finalmente tiró también el vaso a la pileta Papá que trabajaba muy cerca de casa El vaso de la leche una vez más Antes de que él empezara a tocar la bocina Y a gritar Mamá pasó como un rayo cargando a Abby Contra su pecho La puerta de entrada La reja Las puertas del coche Quedaron abiertas Sonaron más bocinas Y papá que ya estaba sentada en el coche Empezó a llorar Y mamá que ya estaba sentada en el coche Empezó a llorar Papá tuvo que gritarme dos veces Para que yo entendiera Que era a mí A quien le tocaba cerrar Hicimos las primeras diez cuadras En menos tiempo De lo que me llevó cerrar la puerta del coche Y ponerme el cinturón Pero cuando llegamos a la avenida El tráfico Estaba prácticamente parado Papá tocaba bocina y gritaba Voy al hospital Voy al hospital Los coches que nos rodeaban Manobran un rato Milagrosamente Conseguían dejarnos pasar Y un par de coches más adelante Todo empezaba de nuevo Papá frenó detrás de otro coche Dejó de tocar la bocina Y se golpeó la cabeza contra el volante Nunca lo había visto hacer una cosa así Hubo un momento de silencio Y entonces se incorporó Y me miró por el espejo retrovisor Se dio vuelta y me dijo Sácate la bombacha Tenía puesto mi jumper del colegio Todas mis bombachas eran blancas Aunque eso era algo en lo que yo no estaba pensando Y no podía entender el pedido de papá Apoyé las manos sobre el asiento Para sostenerme mejor Miré a mamá Y ella gritó ¡Sácate la puta bombacha! Y yo me la saqué Papá me la quitó de las manos Bajó la ventanilla Volvió a tocar bocina Y sacó afuera mi bombacha La levantó bien alto Mientras gritaba Y seguía tocando Y toda la avenida Se dio vuelta para mirarla La bombacha era chica Pero también era muy blanca Una cuadra más atrás Una ambulancia encendió las sirenas Nos alcanzó rápidamente Y nos escoltó Papá siguió sacudiendo la bombacha Hasta que llegamos al hospital Dejaron el coche junto a las ambulancias Y se bajaron de inmediato Sin esperarnos Mamá corrió con Abby Y entró en el hospital Yo dudaba Si debía o no bajarme Estaba sin bombacha Y quería ver dónde La había dejado papá Pero no la encontré Ni en los asientos delanteros Ni en su mano Que ya estaba cerrada Desde afuera de la puerta Vamos, vamos Fijo papá Abrió mi puerta Y me ayudó a bajar Cerró el coche Me dio unas palmadas En el hombro Cuando entramos en el hall central Mamá salió de una habitación Del fondo Y me hizo una señal Y le di a ver Que debía hablar Daba explicaciones A las enfermeras Quedate acá Dijo papá Y me señaló Unas sillas naranjas Del otro lado del pasillo Me senté Papá entró en el consultorio Con mamá Y yo esperé un rato más No sé cuánto Pero fue un buen rato Junté las rodillas Bien pegadas Y pensé en todo Lo que había pasado En tan pocos minutos Y en la posibilidad De que alguno de los chicos Del colegio Hubiera visto el espectáculo En mi bomba Cuando me puse derecha El Schumper se estiró Y mi cola Tocó parte del plástico De la silla A veces la enfermera Entraba o salía Del consultorio Y se escuchaba A mis padres discutir Una vez Me estiré un poquito Y llegué a ver a Abby Moverse inquieta En una de las camillas Y entonces supe Que al menos ese día No iba a morirse Y todavía esperé un rato más Entonces un hombre vino Y se sentó al lado mío No sé de dónde salió No lo había visto antes ¿Qué tal? Preguntó Pensé en decir muy bien Que es lo que siempre Contesta mamá Si alguien pregunta Aunque acabe de decir Que la estamos volviendo loca Muy bien, dije ¿Estás esperando a alguien? Lo pensé No estaba esperando a nadie O al menos No es lo que querría estar haciendo En ese momento Así que negué Y él dijo ¿Y por qué está sentada En la sala de espera? Entendí que era una gran contradicción Él abrió un pequeño bolso Que tenía sobre las rodillas Revolvió un poco Sin apuro Después sacó una billetera Una billetera Después sacó de una billetera Un papelito rosado Acá está Sabía que lo tenía en algún lado El papelito tenía el número 92 Vale por un helado Yo te invito, dijo Le dije que no No hay que aceptar cosas extrañas Pero es gratis Me lo gané, dijo No Miré al frente Y nos quedemos en silencio Como quieras, dijo él Sin enojarse Sacó de bolsa una revista Y se puso a llenar un crucigrama La puerta del consultorio volvió a abrirse Y escuché a papá decir No voy a acceder a semejante estupidez Me acuerdo porque ese es el punto final de papá Para casi cualquier discusión Pero el hombre no pareció escucharlo Es mi cumpleaños, dije Es mi cumpleaños, repetí para mí misma ¿Qué debería hacer? Él dejó el lápiz marcado en un casillero Y me miró con sorpresa Asentí sin mirarlo Consciente de tener otra vez su atención Pero, dijo Y cerró la revista Es que a veces me cuesta entender a las mujeres A ver, si es tu cumpleaños ¿Por qué estás en una sala de espera? Era un hombre observador Me enderecé otra vez en mi asiento Y vi que, aún así Apenas le llegaba a los hombros Él sonrió Y yo me acomodé el pelo Y entonces dije No tengo bombacha No sé por qué lo dije Es que era mi cumpleaños Y yo estaba sin bombacha Y eso era algo Que no podía dejar de pensar Él todavía estaba mirándome Quizás se había asustado U ofendido Y entendí que Aunque no era mi intención Había algo grosero En lo que acababa de decir Pero es tu cumpleaños Dijo él Asentí No es justo Uno no puede andar sin bombacha El día de su cumpleaños Ya sé Dije Y lo dije con mucha seguridad Porque acababa de descubrir La injusticia A la que todo el show de Abby Me había llevado Él se quedó un momento Sin decir nada Luego miró hacia los ventanales Que daban al estacionamiento Yo sé dónde conseguir una bombacha ¿Dónde? Problema solucionado Guardó sus cosas Y se incorporó Dudé en levantarme Justamente por no tener bombacha Pero también Porque no sabía Si él estaba diciendo la verdad Miró hacia la mesa de entrada Y saludó con una mano A las asistentes Ya mismo volvemos Dijo Y me señaló Es su cumpleaños Y yo pensé Por Dios y la Virgen María Que no diga nada De la bombacha Pero no lo dijo Abrió la puerta Me guñé un ojo Y yo supe Que podía confiar en él Salimos al estacionamiento De pie Yo apenas Le pasaba la cintura El coche de papá Seguía junto a las ambulancias Un policía Le daba vueltas alrededor Molesto Me quedé mirándolo Y él nos vio alejarnos El aire me envolvió las piernas Y subió Acampanando mi jumpers Tuve que caminar sosteniéndolo Con las piernas bien juntas Él se volvió Para ver si lo seguía Y me vio luchando Con mi uniforme Mejor vamos pegados A la pared Dijo Quiero saber a dónde vamos No te pongas Tijillosa, Darlene Cruzamos la avenida Y entramos en un shopping Era un shopping bastante feo No creo que mamá lo conociera Caminamos hasta el fondo Hacia una gran tienda de ropa Una realmente gigante Que tampoco creo Que mamá conociera Antes de entrar Él dijo No te pierdas Y me dio la mano Que era fría y muy suave Saludó a las cajeras Saludó a las cajeras Con el mismo gesto Que les había hecho a las asistentes A la salida del hospital Pero no vi que nadie le respondiera Avanzamos entre los pasillos de ropa Además de vestidos, pantalones y remeras Había ropa de trabajo Me pregunté Me pregunté si él compraría su ropa ahí Y si usaría alguna de esas cosas Y entonces también me pregunté Cómo se llamaría Es acá, dijo Estábamos rodeados de mesadas de ropa interior Masculina y femenina Si estiraba la mano Podía tocar un gran contenedor de bombachas gigantes Más grandes que las que yo podía haber visto alguna vez Y a sólo tres pesos cada una Con una de esas bombachas Podían hacerse tres para alguien de mi tamaño Esas no, dijo él Acá Y me llevo un poco más allá A una sección de bombachas más pequeñas Mirá todas las bombachas que hay ¿Cuál será la elegida mi lady? Miré un poco Casi todas eran rosas o blancas Señalé una blanca Una de las pocas que había sin moño Esta, dije Pero no tengo para pagar Se acercó un poco y me dijo al oído Eso no hace falta ¿Sos el dueño? Le dije No Es tu cumpleaños Sonreí Pero hay que buscar mejor Estar seguros Ok, darling Le dije No digas ok, darling Dijo él Que me pongo cuchilloso Y me imitó sosteniéndome la pollera en la playa de estacionamiento Me hizo reír Y cuando terminó de hacerse el gracioso Dejó frente a mí sus dos puños cerrados Y así se quedó Hasta que entendí Y toqué el derecho Lo abrió Estaba vacío Todavía puedes elegir el otro Toqué el otro Tardé en entender que era una bombacha Porque nunca había visto una negra Y era para chicas Porque tenía corazones blancos Tan chiquititos que parecían lunares Y la cara de Kitty al frente Donde suele estar ese moño Que ni a mí ni a mi mamá nos gusta Hay que probarla Apoyé la bombacha en mi pecho Él me dio otra vez la mano Y fuimos hasta los probadores Que parecían estar vacíos Nos asomamos Él dijo que no sabía si podía entrar Porque eso eran solo para mujeres Que tendría que hacerlo sola Era lógico porque A menos que sea alguien muy conocido No está bien que te vean en bombacha Pero me daba miedo entrar sola al proveedor Al probador Entrar sola o algo peor Salir y no encontrar a nadie ¿Cómo te llamás? Le pregunté Eso no puedo decírtelo ¿Por qué? Él se agachó Así quedaba casi a mi altura O por ahí yo unos centímetros más alta Porque estoy ojeado ¿Ojeado? ¿Qué es estar ojeado? Una mujer que me odia Dijo que la próxima vez que yo diga mi nombre Me voy a morir Pensé que podía hacer otra broma Pero lo dijo todo muy serio Podrías escribírmelo Escribirlo Si lo escribieras No sería decirlo Sería escribirlo Y si sé tu nombre Puedo llamarte Y no me daría tanto miedo Entrar sola al probador Pero no estamos seguros Si para esa mujer escribir Es también decir Si con decir ella se refirió A entender A informar mi nombre Del modo que sea ¿Y cómo se enteraría? La gente no confía en mí Y soy el hombre con menos suerte del mundo Eso no es verdad Eso no hay manera de saberlo Dijo Yo sé lo que te digo Miramos juntos la bombacha Y mis manos Pensé en que mis padres Podrían estar terminando Pero es mi cumpleaños Dijo Y quizá lo hice a propósito Así lo sentí en ese momento Los ojos se me llenaron de lágrimas Entonces él me abrazó Fue un movimiento muy rápido Cruzó sus brazos sobre mi espalda Y me apretó tan fuerte Que la cara me quedó hundida en su pecho Después me soltó Sacó su revista Y su lápiz Escribió algo en el margen derecho de la tapa Lo arrancó Y lo dobló tres veces antes de darle No lo leas, dijo Se incorporó Y me empujó suavemente Hacia los cambiadores Dejé pasar cuatro vestidores vacíos Siguiendo el pasillo Y, antes de juntar valor Y meterme en el quinto Guardé el papel en el bolsillo de mi jumper Me volví para verlo Y nos sonreímos Me probé la bombacha Era perfecta Me levanté el jumper Para ver bien cómo me quedaba Era tan, pero tan perfecta Papá nunca me la pediría Para revolverla Para revolverla detrás de las ambulancias E incluso, si llegara a hacerlo No me daría tanta vergüenza Que mis compañeros la vieran Mirá qué bombacha tiene esta piba Pensarían Qué bombacha tan perfecta Me di cuenta Me di cuenta De que yo no podía sacar Me di cuenta De que ya no podía sacármela Y me di cuenta De algo más Y es que la prenda No tenía alarma Tenía una pequeña marquita En el lugar donde suelen ir las alarmas Pero no tenía ninguna alarma Me quedé un momento más Mirándome al espejo Y después no aguanté más Y saqué el papelito Lo abrí y lo leí Salí del probador Y él no estaba Donde nos habíamos despedido Pero sí un poco más allá Junto a los trajes de baño Me miró Y cuando vio que no tenía La bombacha a la vista Me guiñé un ojo Y fui yo la que lo tomó de la mano Esa vez me sostuvo más fuerte A mí me pareció bien Y caminamos hacia la salida Confiaba en que él sabía En lo que hacía En que un hombre ojeado Y con la peor suerte del mundo Sabía cómo hacer esas cosas Cruzamos la línea de cajas Por la entrada principal Uno de los guardias de seguridad Nos miró Acomodándose el cinto Para él Mi hombre sin nombre Sería mi papá Y me sentí orgullosa Pasamos los sensores De la salida Hacia el shopping Y seguimos avanzando en silencio Todo el pasillo Hasta la avenida Fue cuando vi a Abby Sola En medio del estacionamiento Y vi a María Mirando hacia las esquinas Papá también venía Hacia nosotros Desde el estacionamiento Seguía a paso rápido Al policía Que antes miraba su coche Y en cambio ahora Nos señalaba Pasó todo muy rápido Papá nos vio Gritó mi nombre Y unos segundos después El policía y dos más Que no sé de dónde salieron Ya estaban sobre nosotros Él me soltó Pero dejé unos segundos Mi mano suspendida Hacia él Lo rodearon Y lo empujaron De mala manera Le preguntaron Qué estaba haciendo Le preguntaron su nombre Pero él no respondió Mamá me abrazó Y me revisó De arriba a abajo Tenía mi bombacha blanca Enganchada En la mano derecha Entonces Tanteándome Notó que llevaba Otra bombacha Me levantó El jumper En un solo movimiento Fue algo Tan brusco Y grosero Delante de todos Que yo tuve Y no recuerdo Las discurías Intentaron separarlos De los siguientes Que yo no recuerdo Repetí en silencio su nombre varias veces para no olvidármelo nunca. Eine ganze Tasse Bleichmittel auf einmal ausgetrunken. Abi war drei. Zuerst hat sie gelächelt, vielleicht weil es so eklig war, dann ist sie erschrocken und hat vor Schmerz das Gesicht verzogen. Als Mama die leere Tasse sah, die von Abis Hand hinabbaumelte, wurde sie so blass wie sie. Mein Gott, Abi, war alles, was Mama herausbrachte. Mein Gott, Abi. Und es dauerte noch ein paar Sekunden, bis sie etwas unternahm. Sie rüttelte Abi an den Schultern, aber die reagierte nicht. Sie rannte zum Telefon und rief Papa an. Und als sie zurückgerannt kam, stand Abi immer noch so da, mit der Tasse, die von ihrer Hand herabhing. Mama entriss ihr die Tasse und warf sie ins Spülbecken. Sie ging zum Kühlschrank, holte die Milch heraus und goss ein Glas ein. Sie starrte auf das Glas, dann auf Abi, dann wieder auf das Glas und warf es schließlich auch ins Spülbecken. Papa, der ganz in der Nähe arbeitete, war sofort da und Mama fand sogar noch die Zeit, die Show mit dem Milchglas zu wiederholen, bis er zu hupen und zu brüllen anfing. Wie der Blitz war Mama mit Abi auf dem Arm draußen. Die Haustür, das Gitter, die Autotüren, alles stand offen. Das Hupen ging weiter und Mama, die bereits im Auto saß, fing an zu weinen. Papa musste mich zweimal anschreien, bis ich verstand, dass ich das alles zumachen sollte. Als ich schließlich die Autotür zugemacht und mich angeschnallt hatte, waren wir schon zehn Straßen weiter. Doch dann kamen wir auf die Hauptstraße und da stand der Verkehr praktisch. Papa hupte und brüllte, wir müssen ins Krankenhaus, wir müssen ins Krankenhaus. Die Autos manövrierten eine Weile herum und schafften es wundersamerweise, uns vorbeizulassen. Aber ein paar Autos weiter fing alles wieder von vorn an. Papa bremste hinter einem Auto und hupte nicht mehr, sondern schlug mit seinem Kopf gegen das Lenkrad. Das hatte er noch nie gemacht. Einen Augenblick lang war alles still, doch dann richtete er sich wieder auf und sah mich im Rückspiegel an. Er drehte sich zu mir um und sagte, zieh deine Unterhose aus. Ich hatte meine Schuluniform an. Meine Unterhosen waren alle weiß, aber daran dachte ich in dem Moment nicht und deshalb verstand ich Papas Aufforderung auch nicht. Ich klammerte mich an meinen Sitz. Dann sah ich Mama an und die brüllte, zieh die verdammte Unterhose aus. Also zog ich sie aus. Papa riss sie mir aus der Hand. Er kurbelte das Fenster runter, hupte noch einmal und streckte seine Hand mit der Unterhose raus. Er hielt sie ganz hoch und brüllte und hupte dabei weiter, während die ganze Straße sich nach der Unterhose umdrehte. Es war eine kleine Unterhose, aber sie war auch sehr weiß. Eine Querstraße hinter uns schaltete ein Krankenwagen seine Sirene ein. Bald schon war er auf unserer Höhe und lotste uns. Papa schwenkte die Unterhose, bis wir am Krankenhaus ankamen. Er hielt neben dem Krankenwagen und meine Eltern stiegen sofort aus. Ohne auf Papa und mich zu warten, rannte Mama mit Abi rein. Ich hatte Zweifel, ob ich aussteigen sollte. Schließlich hatte ich keine Unterhose an und ich wollte erst sehen, wo Papa sie hingetan hatte. Aber ich entdeckte sie weder auf den Vordersitz noch in seiner Hand, die bereits die Tür von außen zumachte. Los, los, sagte Papa. Er öffnete meine Tür und half mir heraus. Dann schloss er das Auto ab. Als wir die Eingangshalle betraten, tätschelte er meinen Rücken. Mama kam gerade aus einem der hinteren Räume und winkte uns herbei. Ich war erleichtert, dass sie wieder redete. Sie erklärte den Krankenschwestern etwas. Warte hier, sagte Papa und wies auf ein paar orangefarbene Sitze. Ich nahm Platz. Papa ging mit Mama ins Sprechzimmer und ich wartete eine gute Weile. Wie lange, weiß ich nicht. Aber es war eine gute Weile. Ich presste meine Knie zusammen, ganz fest und dachte an das, was in diesen wenigen Minuten alles passiert war und daran, dass womöglich einer der Jungs aus meiner Schule das Schauspiel mit der Unterhose beobachtet hatte. Als ich mich aufrecht hinsetzte, rutschte meine Schuluniform hoch und mein Po kam mit dem Plastik des Sitzes in Berührung. Manchmal ging die Krankenschwester in das Sprechzimmer hinein oder kam er raus. Und dann hörte man, wie meine Eltern diskutierten. Einmal beugte ich mich ein wenig vor und konnte Abi sehen, die sich unruhig in ein Bettchen wälzte. Und so wusste ich, dass sie zumindest an diesem Tag nicht sterben würde. Ich wartete weiter. Dann tauchte ein Mann auf und setzte sich neben mich. Ich weiß nicht, wo er herkam. Ich hatte ihn vorher nicht bemerkt. Wie geht's? fragte er. Ich wollte schon sehr gut sagen. Denn das antwortet Mama immer auf diese Frage, selbst wenn sie kurz vorher noch gesagt hat, wir würden sie wahnsinnig machen. Gut, sagte ich. Wartest du auf jemanden? Ich überlegte. Ich wartete auf niemanden oder zumindest war es nicht das, was ich gerade tun wollte. Also verneinte ich und er sagte, und warum sitzt du dann im Wartesaal? Bis dahin. Vielen Dank. Vielen Dank. Buenas noches. Gracias por haber venido. Me toca ser de alemana, que no soy. Soy igual que Samantha argentina, pero a diferencia de ella sí escribo en alemán. Sobre Argentina en alemán. Y bueno, lo que sale en este caso es una novela que se llama Nachleuchten. Está traducida, va a salir, si Dios quiere, el año que viene para la Feria del Libro en Buenos Aires. La traducción es de Ariel Magnus. Pero bueno, empezamos con alemán. Elegí dos pasajes, dos capítulos, chiquititos, para poderles leerles la traducción en español. Das Ganze spielt am Vorarm der Militärdiktatur in Argentinien. Also, das sind die Jahre 74, 75. Juan Domingo Perón ist gestorben. An der Macht ist seine dritte Ehefrau, Isabel Perón. Und diese Figur, die ich einführen möchte, ist eine Figur, die ich sehr mag. Der zweite Teil des Romans spielt in einer Autowerkstatt. Mein Großvater war Automechaniker. Und ich habe heute gemerkt, ich bin ein bisschen auch so angezogen. Conuma Meluco. Das war keine Absicht, aber ich habe viel Zeit in dieser Autowerkstatt verbracht. Die Autowerkstatt in dem Roman heißt Autopia. Und ihr lernt jetzt, oder Sie lernen jetzt, einen angehenden Automechaniker kennen, der Alvaro Fatini heißt. Alvaro war nach dem Mittagessen sichtlich müde. Beim Gähnen streckte er sich genüsslich in die Höhe. Er drehte den Wasserhahn auf, hielt die Handgelenke unter dem kalten Strahl, dann die Unterarme, erfrischte sein Gesicht. Und da er kein Mann für halbe Sachen war, hielt er schließlich den gesamten Schädel unter das Wasser. In Zeiten wie diesen, wo Argentinien sein Oberhaupt verloren hatte, tat man besser daran, einen kühlen Kopf zu bewahren. Bemüht, die Untergangsstimmung zu vertreiben, der das von der Straße herauf dringende Sirenengeheulen Nachdruck verlieh, richtete er sich wieder auf. Ohne sich nach dem Handtuch umzuschauen, das zerknüllt auf der Ablage neben dem Waschbecken lag, beendete er die Prozedur, indem er seine wilde Mähne in sämtliche Himmelsrichtungen schleuderte. Dabei geriet alles, was sich im Umkreis von einem Meter befand, in den Sprühregen hinein. Evita Peron, der Spiegel von Don Julio, die Mannschaft des Club Atletico Boca Juniors, der Christophoros, der den Jesusknaben über den Fluss getragen hatte und deshalb Patron der Autofahrer geworden war, der Pirelli Kalender, die Tabelle mit den 99 Lottozahlen und den dazugehörigen Traumbildern. Wasser, soweit das Auge reichte, ein Gedanke, der sich Anfang des Jahrhunderts Alvaros Großeltern aufgedrängt haben müsste, als sie mit dem wenigen, was sie am Leibe trugen, das faschistische Italien verließen und dem Versprechen, auf eine bessere Zukunft nachzureißen, wagten. In einer kräftezehrenden Odyssee überquerten sie den grenzenlosen Ozean, um sich im argentinischen Niemandsland niederzulassen. Die Fatinis waren gewohnt, gegen den Strom zu schwimmen und hart anzupacken, wenn es um ihre Ideale ging. Es war inzwischen ein Jahr her, dass Alvaro, den Chef von Autopia, aufgesucht hatte, in der Hoffnung, in sein Team aufgenommen zu werden. Sie müssen mich vom Sehen kennen, Don Julio, hatte er frei von der Leber weg behauptet und das betretene Schweigen ignoriert. Ich für meinen Teil kann Ihnen versichern, im Laufe meiner Ausbildung habe ich Ihr Werkstattsschild nicht aus den Augen verloren. Eine Art Leuchtturm war es mir ein klares Zeichen, mit dem Sie mir aus der Seele gesprochen haben. Ich habe es stets gewusst, Don Julio. Es sind hochfliegende Träume, die jeden Einzelnen am Leben halten. Obwohl ich mich ganz schön gedulden musste, bis ich meine Unterlagen beisammen hatte, um hier vorstellig zu werden, habe ich Ihnen im Geiste immer zu Recht gegeben. Wer sich in Argentinien eine ehrwürdige Existenz aufbauen will, braucht eine Vision. Wir brauchen eine Utopie. Wir kommen nicht drum herum. Davon können die Einwanderer ein Lied singen. Die Italiener, die Spanier, die Polen, die Russen, die Araber und wie sie alle heißen und wo sie alle hergekommen sind. Uns, denn nachkommen, ich sage lieber nachfahren, ist ihr bewunderungswürdiger Kampf und Überlebenswille eingeimpft worden. Ohne Utopie kann durchhalten, Don Julio. Das steht fest. In der Berufsschule hat sich mir einiges erschlossen und Sie werden mir zustimmen. Unser Leben basiert auf dem Prinzip der Mechanik. Die Existenz Don Julio lässt sich bewerkstelligen. Man kann daran herumbasteln, als wäre sie ein Chevrolet. Man soll Ansprüche runterschrauben, ab und an auf die Bremse treten, aber auch keine Kraftanstrengung scheuen. Unser Motor will geschont werden, damit wir im richtigen Moment Gas geben können. Ich weiß, was Sie denken. In Utopie sind nicht nur Mechaniker beschäftigt, sondern auch Lackierer. Denn selbst die Oberfläche muss stimmen, wenn man als blitzgescheites Individuum darauf aus ist, einen glänzenden Eindruck zu hinterlassen. Was den hiesigen Alltag angeht, ahne ich, was Sie der Belegschaft aufgrund Ihrer langjährigen Erfahrung mit auf den Weg geben möchten. Weil im Leben alles eine Frage der Zeit ist, geht es in der Werkstatt, genauso wie da draußen auf der Straße um Autonomie. Um die Lehre von der Selbstständigkeit, eine große Kunst, darauf steuern wir zu. Julio Eladat wollte Alvaro Fatini, der so schön in Fahrt geraten war, nicht unterbrechen und kratzte sich am Kopf. Glauben Sie mir, Don Julio, fuhr der junge Anwärter begeistert fort. Ich bin überzeugt, dass der Mensch, egal in welcher Phase, gut daran tut, wie ein maschinelles Räderwerk an der Verwirklichung seiner edlen Ansinnen zu arbeiten, sonst haben die verdammten Gauner, die unsere Demontage wollen, um uns irgendwann in der Zange. Hier, bitte sehr, werfen Sie einen Blick auf das Zeugnis. Drittbestes Ergebnis bei der Gesellenprüfung. Ich habe es soeben abgeholt und keinen stichhaltigen Grund gesehen, es Ihnen länger vorzuenhalten. Das tut übrigens nicht zur Sache, doch es gibt noch etwas, das Sie vielleicht wissen sollen. Obwohl ich mir nicht sehnlicher wünsche, als bei Ihnen anzufangen, möchte ich mich in meiner Freizeit weiterhin als Autor betätigen. Was meine zweite Leidenschaft anbelangt, bin ich stolzer Autor, didakt, Don Julio. So fügen sich einmal mehr die Teile zusammen, wenn Sie verstehen, was ich meine. Natürlich, verstehen Sie das, Sie sind hier letztendlich der Chef, das Sprachrohr von Autopia. Die öffentliche Stimme, die ihresgleichen sucht. Ich dagegen rede nicht viel, wenn es nicht sein muss, ich schreibe lieber. Nicht einzig und allein Autobiografisches. Ich schreibe hier und da meine Zeilen, entwerfe und verwerfe vor mich hin, komme dadurch auf nie dagewesene Gedanken, aber wie gesagt, ausschließlich nach Feierabend und wenn nichts Wichtigeres ansteht. Gerade deshalb sollten wir jetzt loslegen. Voller Freude reichte Alvaro Fattini und Julio die Hand, damit ihr einschlagt. Die Figuren in diesem Buch sind alle sehr einfache Menschen, weil mich hat die Frage interessiert, wie überlebt man so eine Übergangsphase, wie verhält man sich in einer sehr schwierigen politischen Situation. Und in meiner eigenen Familie gibt es weder politisch engagierte Menschen gewesen, noch später die sogenannten Desaparecidos. Also die Stimmen, die Figuren, die Sie hier kennenlernen werden, sind ganz einfache Menschen, die versuchen, mit ihrem einfachen Leben in dieser Zeit klarzukommen. Und dieser Alvaro Fattini versucht es nicht nur, indem er diese Arbeit macht, sondern indem er schreibt. Er wird Pamphlete schreiben und so weiter und so fort, in einer Zeit, in der das Schreiben und das Aussprechen bestimmter Dinge gefährlich war. Jetzt die Übersetzung, la Traducción de Ariel Magenus. Nachtleuchten heißt es auf Spanisch Sol a la noche. Ich habe ein bisschen Lecture geübt auf Spanisch, mal gucken. Ich habe ein bisschen Zeit, mal gucken. Cada vez que Álvaro Fattini se paraba delante de la bacha y le echaba una mirada al espejo en el taller mecánico, atrapaba con el rabillo del ojo la foto de Eva Perón en el balcón de la Casa Rosada. Él mismo la había pegado ahí, con cinta de pintor sobre la pared sin revocar, para que cualquiera pudiera percatarse de que ella tenía la Plaza de Mayo entera a sus pies. La retratada alzaba la vista como si quisiera encumbrarse al cielo. Los brazos abiertos a modo de alas, el pelo dorado atado en la nuca con un rodete, siguiendo las leyes de la aerodinámica. Evita resplandecía porque el pueblo la ponía por las nubes. Sus seguidores creían, tanto ayer como hoy, que ese fenómeno era el sol mismo, elevándose sobre el horizonte e iluminándolos. El sol parecía ser la única reserva inagotable en un país exhausto, la única fuente que desde tiempos inmemoriales calentaba de manera agradable y desinteresada una nación golpeada por la constante alternancia entre regímenes militares y débiles democracias que adormecía inevitablemente a una u otra parte de la población. Álvaro estaba visiblemente cansado después del almuerzo. Al bostezar, también se estiró él con fruición hacia las alturas. Abrió la canilla, metió las muñecas debajo del chorro, luego los brazos, se refrescó la cara y como no era un hombre de hacer las cosas por la mitad, al final introdujo la cabeza completa. En épocas como estas, en las que el país había perdido al que estaba a la suya, lo mejor era mantener la propia fría. Esforzándose por ahuyentar el desaliento, enfatizado por el bochinche de sirenas que subía desde la calle, volvió a erguirse. Ignoró la toalla, echó un bollo sobre la mesada junto a la bacha y concluyó el procedimiento sacudiendo sus crenchas salvajes hacia los cuatro puntos cardinales. Todo lo que se encontraba en un radio de un metro terminó bajo la lluvia. Evita Perón, el espejo de Don Julio, el equipo de Boca, San Cristóbal, que por haber cruzado el río con el niño Jesús a cuestas, se había convertido en el patrono de los automovilistas, el calendario Pirelli, la tabla con los 99 números de la quiniela y sus respectivos sueños. Agua hasta donde alcanzara la vista, un pensamiento que a principios de ese siglo se les debía haber venido a la mente a los abuelos de Álvaro, cuando abandonaron la Italia fascista con una mano delante y otra atrás y se animaron a viajar hacia la promesa de un futuro mejor. En una odisea demoladora atravesaron el océano ilimitado, con el propósito de asentarse en esa tierra de nadie llamada Argentina. Los Fatini estaban acostumbrados a nadar contra la corriente y a poner el lomo cuando se trataba de sus ideales. Entretanto, había transcurrido un año desde que Álvaro visitara al dueño de Autopía con la esperanza de ser incorporado a su equipo. Usted me tiene que juniar de vista, Don Julio, había firmado sin rodeos, ignorando el silencio perplejo. Lo que yo puedo asegurarle es que durante mis estudios nunca perdí de vista el letrero de su taller. Para mí fue una especie de faro, una clara señal con la que usted transmitía exactamente lo que yo sentía. Siempre lo supe, Don Julio. Son los sueños de alto vuelo los que mantienen a cada uno con vida. Aunque tuve que armarme de paciencia hasta juntar mis papeles para presentarme, le dio a usted la razón en mi fuero interno permanentemente. El que quiere construirse una existencia digna en Argentina necesita tener una visión. Precisamos una utopía, no hay vuelta que darle. Los inmigrantes lo saben por experiencia propia, los italianos, espalioles, polacos, rusos, árabes, y como quiera que se llamen y de donde quiera que hayan venido. A nosotros, los descendientes, nos han inculcado su admirable espíritu de lucha y de supervivencia. Sin utopía esto no se aguanta, Don Julio, póngale la firma. En la escuela técnica captea algunas cosas y usted estará de acuerdo. Nuestra vida se basa en los principios de la mecánica. La existencia, Don Julio, se deja calibrar. Se puede acondicionar como un Chevrolet. Hay que bajar un cambio con las pretensiones, de vez en cuando pisar el freno, pero tampoco ahorrar el náfrica. Nuestro motor exige que lo cuidemos para así poder apretar el acelerador en el momento oportuno. Sé lo que piensa. En la utopía no solo trabajan mecánicos, sino además chapistas, porque también la superficie debe lucir bien si uno quiere pulir sus cualidades individuales y mostrar la brillantez de sus razonamientos. En lo que respecta al día a día del taller, intuyo la recomendación que usted quiere hacerle al personal, en base a su experiencia y al largo camino recorrido. Puesto que en la vida todo es cuestión de tiempo, tanto acá adentro como allá afuera en la calle, lo primordial es la autonomía, ese gran arte de la independencia. Hacia ese lado pegamos el volantazo. Julio Eladad no quiso interrumpir a Álvaro Fatini, que ya había puesto segunda y se rascó la cabeza. Créame, don Julio, prosiguió el joven, prosiguió viaje el joven aspirante con entusiasmo. Estoy convencido de que el hombre, independientemente de la etapa de desarrollo, hace bien en trabajar como un engranaje en la realización de sus nobles pretensiones, de lo contrario, los granujas que buscan pincharnos el grobo nos terminan desguazando a la primera de cambio. Mire, tome, échale una miradita a mi boletín. Tercer mejor promedio. Acabo de retirarlo y no vi motivo de peso para seguir escatimándose. Aunque no vaya a cuento, hay otro asunto que quizá le interese saber. A pesar de no desear nada más fervientemente que empezar a laburar para usted, en mis ratos libres no me gustaría despedir mi carrera de autor. En lo que se refiere a mi segunda pasión, soy un orgulloso autodidacta, don Julio. Así es como vuelven a ensamblarse las piezas, y me entiende a lo que voy. Por supuesto que me entiende. A fin de cuentas es usted el jefe, el portavoz de Autopía. El vocero oficial que no tiene quien lo iguale. Yo, en cambio, no hablo mucho si no es necesario. Prefiero escribir, no solo autobiografía. Escribo de cuando en cuando mis líneas, trazo y destrozo en soledad, y de esa forma llego a pensamientos sin precedentes. Pero, como le comentaba, exclusivamente fuera del horario de trabajo, y si no hay nada más importante que atender. Por eso ahora deberíamos ponernos en marcha. Chocho de alegría, Álvaro Fatini extendió la mano en dirección a don Julio para que le chocaran los cinco. Gracias. 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 Gracias.